Hola amigos, les saluda Héctor Heredia, bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren En el día de hoy, como pueden estar viendo allí, vamos a realizar estos fabulosos y profesionales Lodward Tears, que así se le llama en inglés, o pudiéramos también decirle lo que serían inserts Que normalmente usamos para lo que son programas de televisión, series, incluso también canales de noticias Todo lo que tiene que ver más que todo en lo que son programas de televisión Y bueno, vamos a realizar este sencillo pero que es muy bonito, Insert o Lodward Tears Simplemente trabajando con sólidos dentro de After Effects Bueno, yo tengo ya lo que es la composición acá, vamos a crear una nueva Voy a crear una nueva en tamaño de 1720, 1280 x 720p, ok Y lo primero que vamos a hacer es crear un sólido, vamos a capa, nuevo, sólido Y vamos a colocarle el color blanco, ok Aceptamos y vamos a colocarle un valor de, puede ser de 200 Lo que quiero hacer es un sólido de, como cuadrado, que sea totalmente igual en todos sus lados Ok, ancho 200 x 200, ahí lo tenemos de un valor de 200 Creo que es muy grande, de todas maneras vamos a bajarle el tamaño acá Presionando Shift y lo hacemos un poco más pequeño Y bueno, ahí estamos en principio lo que se va apareciendo a este, ¿no? Que es lo que vamos a realizar en este tutorial Bueno, lo voy a colocar, voy a pasarlo aquí, colocarlo en la esquina Que es donde va a tener su ubicación Y me voy a acercar un poquito para ver más de cerca como quedaría este Como vamos a trabajar con esto, ¿no? Entonces tenemos aquí el sólido blanco Y fíjense lo que vamos a hacer ahora es tomar la herramienta de punto de anclaje Para mover su punto de anclaje al extremo derecho Fíjense que con la tecla Control Presionando la tecla Control voy a hacer que haga Snap justamente en el lado derecho Para que al momento de yo trabajar y usar la escala Fíjense voy a llamar la escala con la letra S Y desactivo la cadenita Y fíjense que si muevo esto Tengo totalmente la posibilidad de mover Lo que es el eje X de la escala del sólido, ¿no? Voy a deshacer para dejarlo como estaba Y voy a activar el relojito allí Vamos a colocarlo como así A un segundo me parece que está bien Y lo colocamos en el principio a cero Seleccionamos los dos quickframes Vamos a Asistente y lo colocamos en desaceleración suave Entramos al editor de gráfico Y aquí presiono este nodo ¿Ok? Para poder colocar el gráfico de esta forma Hay muchos que me dicen Oye no encuentro esa gráfica O la gráfica no me sale igual a la tuya Suele suceder que a veces tienen acá Como gráfico de valores Lo que tienen que hacer es simplemente Dar un clic derecho acá y seleccionar Editar gráfico de velocidad ¿Ok? Y ya con eso está resuelto Y bueno, ahí vemos Vamos a ver la animación Ahí está Es muy sencillo hacer este lado de artir Fíjense que lo que ahora voy a hacer Es duplicar Y voy a adelantar este sólido nuevo Y le vamos a cambiar el color Para eso voy a colocar el efecto Llamado relleno Para cambiar el relleno de este sólido Damos doble clic Fíjense que ya lo hemos cambiado Vamos a colocarle un color más bonito A mí como me gusta mucho el azul Vamos a dejarle este azul que me cayó así Vamos a ver Ahí está Y fíjense que bonito sale Y puedes ir cambiando Voy a duplicar nuevamente este sólido Lo duplico y lo adelanto un poquito Desactivo el efecto relleno Para que vuelva a tener el blanco Como ven allí Vuelvo a duplicar este sólido Lo adelanto un poco más también Y le activo el relleno Y fíjense que tenemos allí ya una secuencia De varios colores que da un efecto bien bonito Como pueden ver así Wow, perfecto Tal cual como lo veíamos acá En la animación previa de ejemplo Fíjense que bien se ve Y ahora lo que faltaría ahí En este caso Que este va a ser el cuadro para el logo O la caja para el logo Simplemente bueno En este caso yo voy a trabajar con una capa de texto No voy a usar ninguna imagen png Ni nada por el estilo Simplemente Supongamos que coloco jh Ok Vamos a ver Y vamos a colocarlo aquí Centrarlo aquí Ok Creo que me parece bien de color negro Voy a poner en bold esta letra Para ver Vamos a centrarlo un poco mejor Y ahí está Ok Entonces tenemos nuestra capa de texto Y lo que tenemos que hacer Es simplemente Crear una máscara Para que Con la última capa Con el último sólido O el último cuadro azul que sale Salga detrás de ese cuadro azul Ok Entonces lo que hay que hacer Básicamente es duplicar Este último cuadro Que ya lo tengo seleccionado Voy a cambiarle el color Para que vean Es de color azul Lo duplico Y lo vamos a colocar Por encima de la capa del texto Para hacer un mate alfa Un mate alfa De este texto Con ese sólido Ok Entonces para eso Creamos así Mate alfa Al sólido blanco 2 Que es el que está arriba Y fíjense Como ahora Si yo Vean el efecto Fíjense que Ahí se va ocultando Ya no se ve El JHI Porque precisamente Con ese mismo sólido Hemos hecho La función De como De un revelador De hecho Lo voy a colocar acá Caja Caja Revelador Para saber Que esa es la que La que finalmente Oculta el texto Entonces fíjense Que bonito se ve Pero vamos a darle A un efecto Bastante interesante Es que vamos a mover La posición De el texto Que en este caso Sería el logo Lo que estaría allí A futuro Colocamos la posición Allí como estaba Perfectamente Lo colocamos aquí Al primer segundo Voy a disminuir La línea del tiempo Ok Y movemos aquí Al principio Lo echamos para atrás Vamos a seleccionar Los dos fotogramas Como desaceleración Aceleración suave Vamos al editor De gráfico Lo colocamos De esta forma Así la gráfica Y fíjense Voy a cortar ahí Ese pedacito Del principio Para que no quede Sobrando Y ahora fíjense Que cuando esto Se vaya revelando El texto Va a venir De izquierda A derecha Y va a dar Un efecto Bien interesante Porque Causa esa sensación De que está entrando Entonces miren Fíjense Que bonito Ahí está Perfecto Pues ya hemos realizado Lo que sería Lo que es La caja La caja Del logo Podemos De hecho Colocar esto Caja Logo Yo debía haberle Cambiado el nombre A todo esto Antes Pero Caja Logo Caja Logo Caja Esto si tú quieres Ya después Tú puedes incluso Precomponer Todo esto Y tenerlo En una sola capa Pero ya bueno Igual así No está haciendo Ningún Ningún Obstáculo Ahora solamente Quedaría Lo que sería Crear Otro nuevo Sólido Pero en este caso No lo voy a hacer Porque sería más engorroso Tener el mismo Conseguir Este mismo tamaño Sólido Para eso partimos De uno que ya tenemos Obviamente Entonces Duplico este Que dice Caja logo Y este lo vamos a llamar Caja texto Ok Lo vamos a colocar Al principio Aquí De sobre todas Las capas Y la animación Que tenía De su Escala Se la vamos a quitar Porque ahora Lo que voy a hacer Es que La escala En el eje X La voy a mover En sentido contrario Para tener Una cajita Más larga Que sería así Y le voy a colocar Un color blanco De hecho Ahí está De color así Vamos a ponerla Más larga Puede ser así Y vamos a moverla Un poco más Hacia la Hacia la derecha Porque yo realmente No quiero que esté Pegada de la caja Del logo Como pueden ver En la del demo Está totalmente Separada Ahí está Y de esa forma La tenemos allí Entonces fíjense Ya volvemos aquí Simplemente animar Lo que sería La escala Tomamos la escala Activamos la escala Allí Nos desplazamos Más o menos Que tenga una instancia De un segundo Y simplemente Bueno Tenía que tomar Este fotograma Y colocarlo A la distancia De un segundo Y ahora Voy al principio Y pongo esto En cero La escala En el eje X Que sería así Vamos a acomodar Aquí Un poquito La cámara Que creo que Se estaba bajando Ahí está Lo colocamos en cero Y fíjense Que ahora saldría Así Entonces vamos a acomodar Los fotogramas En el asistente De gráficos Para que La animación Se vea Más sutil Más suavecita Que se vea Algo mucho más Agradable a nuestra vista Y fíjate Ahí está Ok Perfecto Entonces obviamente Lo que tenemos que ir haciendo Ya es Bueno Voy a cambiar el nombre De esto Que estaba Como caja texto Voy a duplicar La caja texto Que ahora tendríamos Una segunda Y le agregaríamos El color azulito Voy a cambiar el relleno Aquí con el cuenta gotas Presiono cuenta gotas Y me paro Sobre la caja del logo Y me copia el color Ok Perfectamente Entonces vuelvo a copiar Esta caja La duplico nuevamente La adelanto un poco Para Le quito el relleno Para que quede como blanco Y me haga este efecto De que salen Los dos colores allí Y se ve algo Bien chévere Y bueno Y bueno ya básicamente Sería lo mismo Colocar un texto aquí Que diga Supongamos Título Perdón Colocamos esto En color negro Título De texto Ok Ok Damos a aceptar Vamos a ponerlo Esto en book Que sea una letra Mucho más delgada Y la dejamos Más o menos Aquí al centro Ahí está Perfecto Y como hicimos Anteriormente La caja del logo Duplicamos la caja anterior Para que nos sirva De máscara O de revelador Que ahora va a ser Caja texto 4 Vamos a llamarla Caja revelador Texto Ok La colocamos Por encima Y en este caso Obviamente Vamos a hacer Un mate alfa Con la capa del texto Al sólido De caja revelador Fíjense Mate alfa Caja revelador Texto Le damos click allí Y ya tenemos Nuestra revelador Fíjense que Ahí se oculta El texto Perfectamente Como una máscara Un revelador Y ahora Bueno Volvemos a hacer Ese efecto De posición En este caso Con el texto Para darle Algo más bonito Adelantamos aquí El fotograma Y lo echamos En este caso A la izquierda Ok A la izquierda Seleccionamos Los dos fotogramas Vamos a acomodarlos En el editor de gráfico De esta forma Así Y ahora fíjense Para ver Ahí está Perfectamente Voy a cortar Este sobrante Para que vean Y fíjense Que ya se está Pareciendo mucho A lo que hacíamos Acá Simplemente Nos falta agregar Estas líneas O estos trazados Que salen De un lado Hacia el otro Que le hacen Una animación Muy bien Al 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 Incero Lo del twist Y fíjense Que por acá También sale Como es Como una pequeña Forma del cuadro Que completa allí Son detallitos Que le dan Más minimalismo A este tipo De inserts Vamos a ver Cómo va quedando Ahí está Título de texto Bueno Ahora simplemente Quedaría hacer Lo que ya les hablaba De agregar Esos trazos Vamos a trabajar Un poco acá Fíjense que After Effects Tiene algo Lo que es El modo tímido Vamos a activar El modo tímido Para todas estas cajitas Simplemente arrastras El modo aquí Donde aparece el muñequito El modo tímido Modo tímido Modo tímido Y yo activo Ahora aquí Y ahora se ocultan Y pareciera que no hay nada En la línea del tiempo Están allí Pero están ocultos Ok Por eso se llama Modo tímido Pues ahora Lo que voy a hacer Es crear una nueva Capa de formas Y vamos A Voy a completar acá Vamos a agregar Un rectángulo Y a ese rectángulo Le agregamos Un trazo Ok Ahí está el trazo Y lo que tenemos Que hacer Es colocar Nuestro amigo Por acá Y calzar ¿No? Tratar de que En este caso Calzar Vamos a colocarlo aquí Lo que es la caja Del logo Vamos a tratar De calzar Este cuadro Lo más ajustado Posible A la caja Del logo Para eso Bajamos aquí El tamaño Ok Yo abrí las propiedades De la capa de forma Aquí El trazado rectángulo Tamaño Estoy cambiando el tamaño Y creo que Allí Vamos a ver Más chiquito Y el El grosor de trazo Vamos a dejarlo En el valor de 1 Ok Para que sea más delgado Bajamos allí Y fíjense que Bueno Creo que me quedó bien A la primera Pues no está nada mal Ahí está Y ahora Dentro de este contenido De la capa de forma Vamos a agregar Aquí Lo podemos hacer por aquí O por acá arriba También Lo tenemos Donde está Que no lo veía A ver Que está muy grande Aquí Pero que importa Lo agregamos por aquí Porque lo que pasa Que como tengo la pantalla Aquí No me cabe No me sale la opción Y dice recorta Y no me deja agregarlo ahí Vamos a agregarlo aquí Lo que es el recorta Trazados Ok El recortador de trazado Como ya sabrán Lo que hace Básicamente es eso Lo que dice su nombre Recortar los trazados Entonces Me acerco aquí Para que vean Y aquí en el Fíjense que Las propiedades De fin e inicio Voy a moverla Del fin Y la voy a colocar En un 0% Activamos el reloj Allí No importa Y nos paramos Más o menos Esta distancia De un segundo Y Ahora lo completo Al 100% En ese momento Ok Ahora Volvemos a crear Para un fotograma En la propiedad de inicio Que se va a crear allí Lo voy a mover Un poco más adelante De diferencia Con el de Este de abajo Ahora me adelanto Yo también Más o menos Esa misma diferencia Y ahora aquí Le coloco A la propiedad fin Al 100% Vamos a seleccionar Todos estos fotogramas Y los convertimos En fácil fácil Vamos al editor De gráfico Y seleccionamos Los últimos dos nodos Y estiramos Estas curvas Hacia la izquierda Para que queden De esta forma Estos dos picos Así Ok Y lo que Básicamente va a suceder Es que Ahora Se va a producir Esto Fíjense Como sale Allí perfectamente El trazado Alrededor del cuadrito Y es un detalle Que lo hace Ver muy bonito Ahora si Vamos a ver Como va quedando Todo esto Ahí vemos Ahora lo que hay que hacer Es cuadrar Que momento Queremos que salga Vamos a colocarlo Más o menos Aquí A esta distancia Allí lo dejamos Vamos a ver Ahí está Perfecto Ahora falta Solamente colocar Las rayitas Que saldrían Por encima Del rectángulo Del título Del texto Acá arriba Con eso Solamente quedaría Tomar lo que es La herramienta pluma Y tenemos Un trazado Del valor de 4 Con un valor De 4 de grosor Ok Y vamos simplemente A hacer Con la herramienta pluma Un punto aquí Y el otro Presionando la tecla Shift Para que mantenga La horizontalidad De la línea La dejamos Y hacemos click allí Ok Ahí se creó Nuestro trazado Agarramos la herramienta Mover Fíjense Wow Me quedó Creo que Perfectamente Que ojo de águila Tengo Bien Entonces ahí tenemos Eso Vamos a agregar Nuevamente La propiedad Como ya les dije No sé por qué Carrizo no se me ve aquí Creo que la ventana Me quedó muy corta No sé Bueno Abrimos la propiedad De la capa De forma aquí Buscamos agregar Recortar trazados Ahí lo tenemos Y volvemos a hacer Lo mismo que hicimos ahorita Con lo que fue El cuadrito No Trabajamos con la propiedad Fin La voy a bajar Al 0% Activamos el reloj Me adelanto Más o menos Un segundo Coloco al 100% Activo la propiedad Inicio ahora Que está en un 0% Por defecto La dejo Más o menos allí Me adelanto Esa misma distancia La colocamos Ahora al 100% Ok Estos fotogramas De lo que es El trazado fin Lo vamos a colocar Como fácil fácil Y los voy a colocar De esta siguiente manera Así Ok Y los de arriba Simplemente También los cambiamos Fácil fácil Pero la curva Va a ser El pico Va a ser contrario Va a estar Hacia la derecha Entonces va a producir Esto Fíjense Que sale Y tarda un poquito Más en recortar En recortar Si eso da Algo bien interesante Allí Entonces lo hace ver Más Más chulo Por así decirlo Pues Vamos a ver Vamos a salir Del editor de gráficos Ahí tenemos Y lo que tenemos Que hacer Es cuadrar Sincronizar Que salga Casi al mismo tiempo Que cuando está Iniciando Aquí El rectángulo Del texto Fíjense Lo voy a colocar Por aquí Para ver que tal Pues Creo que está bien Lo voy a colocar Un poquito antes A ver Ahí está Muy bien Muy 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 bien Bueno ahora Simplemente lo que hay que hacer Es duplicar Lo voy a bajar Un poquito Con la flecha Del teclado Voy a bajar la posición Colocarlo más pegadito Al rectángulo Y ahora lo duplico Ok Lo duplico Y voy a colocarlo El duplicado Uno igual Aquí por aquí abajo Ok Para completar Y lo voy a Adelantar un poquito Para que salga un poco En desfase Con el otro Que no salga Al mismo momento Vamos a tener esto Ahí está Creo que lo voy a adelantar Un poquito más Algo así Vamos a ver Ahí está Perfecto Fíjense Bueno Ahí está totalmente Realizado ya Lo que es el Outward Teal Como pueden ver Hemos logrado ya Hacerlo de esa forma Y lo que puedes hacer Ahora lo siguiente Es Precomponer todo esto Para que Así como ya hemos Animado la entrada Que esto sería La animación de entrada Del Outward Tears Ahora tendríamos que Hacer lo mismo Para que Salga Salga de la escena Salga En este caso Del video De la composición De lo que sea Entonces para eso Simplemente voy a quitar El modo tímido Para ver todas mis capas Y las voy a seleccionar Todas Y voy a Capa Vamos a precomponer Y vamos a colocarle En En abreviado Outward Tears En este caso Le voy a colocar el 3 Porque ya yo había hecho 1 y 2 Entonces para que no se No se duplique En el panel de proyecto Lo aceptamos Ok Ahí lo tenemos Seguimos viendo Nuestra misma animación Como vemos allí Y ahora lo que Vamos a hacer Es activar el remapeo De tiempo Ok Vamos Seleccionamos El Outward Tears 3 Clic derecho Vamos a tiempo Buscamos activar Remapeo de tiempo Y fíjense que Se nos Crea O ya Viene Lo que es Un fotograma Al inicio Y al final De la composición O de esta Precomposición Que son simplemente Los fotogramas Del tiempo Yo lo que voy a hacer Es Acá vemos Y vemos Hasta donde llega Termina la animación Vemos que la animación Termina justo allí Vamos a crear Ahí un fotograma Aquí Lo agregamos Ok Y ahora lo que voy a hacer Este fotograma Voy a editar Voy a copiarlo Ok Y me paro Más o menos Como esta distancia Faltando ya Dos segundos Para terminar Porque esta composición Tiene diez segundos Yo voy a Estar Casi un poco Más de dos segundos Para terminar Y voy a pegar Ese fotograma Que copié Voy a editar Y le decimos pegar Fíjense que ya lo pegó Voy a eliminar El último fotograma Porque no me interesa Que esté allí No me sirve ahí Y voy a copiar Ahora el primer fotograma Lo vamos a copiar Ahora voy a presionar Control más C Voy al final De esta composición Y lo pego allí Ahora fíjense Lo que va a suceder Es que Con la ayuda Del remapeo tiempo Hago como Como una cámara Regresiva Y esto hace que Produzca que la animación Se desaparezca Desaparezca De la misma forma Como entro Y de esa forma Y de esa forma Muy fácil Puedes lograr Que tus inserts Duren lo que Quieras durar Si quieres que dure 15 segundos Hace una precomposición De 15 segundos Y lo colocas así Dos segundos de entrada Dos segundos de salida Y bueno Ya tu insert Durará 15 10 5 segundos Lo que tú quieras Que dure Con la ayuda Al remapeo De tiempo Bueno amigos Realmente este Ha sido todo el tutorial Antes de terminar También bueno Lo que quiero aclarar Es que si quieres Cambiar los colores Simplemente tienes que hacerlo Como ya viste Que hice por acá Aquí tenemos El color azul Si de repente Ya no te gusta el azul Quieres otro Bueno simplemente Lo vas cambiando Supongamos que queremos Este morado Copias el código Que está aquí abajo Ok Control más C Para que no se te olvide El color Y vas cambiando Los colores Aquí está Aquí está En este Vemos en este Nuevamente El Aquí 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 Perdón Vemos el azul Lo pegamos Allí Y fíjense Que ahí voy Cambiando los colores Igualmente Hago con lo que es La caja del texto Que teníamos aquí Abro allí Pego el código Aceptamos Y ya Rápidamente En cuestión De unos pocos Clips He cambiado Todo el color En este caso De este Lower Tears ¿No? Espero poder En los próximos Tutoriales Subir Otros tipos De Lower Tears Que les voy a estar Enseñando Este no va a ser El único No se preocupen Y bueno amigos Si realmente Este tutorial Te ha gustado Si ha sido De tu agrado Dale me gusta No olvides Dejarme tu comentario Y suscribirte A mi canal Al finalizar este video Podrás ver un botón Aquí en la parte Izquierda Aquí arriba Un botón Para suscribirte Así que nos vemos La próxima semana Con un nuevo Video tutorial Chao Subtitulado 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 Subtitulado